Entonces, canciones como esta fueron las que me fueron consagrando como el rey del aleteo Dice así Dice que el que quede contigo, se gana el premio mayor, pero lo que ellos no saben es que el mío es tu amor Y entonces, dile que yo soy el hombre que te machuca, y que conmigo es que tú te peluca, bota en el viaje y tú te peluca, baila esta pesa conmigo, mama Que yo soy el hombre que te machuca, y que conmigo es que tú te peluca, te bota en el viaje y tú te peluca Baila esta pesa conmigo Que ya no te lleven flores, que no te quede serenata, que ya a ti te lo enamore, que soy el hombre que te machuca Dile que ya no te lleven flores, que no te quede serenata, que todo lo que te gusta, te lo he dado yo Todas las personas que estamos gozando me hacen una bulla que se sienta Ok, y ahora, todo el mundo es pelucao, es pelucao, es pelucao, es pelucao, es pelucao Dice que yo soy el hombre que te machuca, y que conmigo es que tú te peluca, bota en el viaje y tú te peluca, baila esta pesa conmigo, mama Que yo soy el hombre que te machuca, y que conmigo es que tú te peluca, bota en el viaje y tú te peluca, baila esta pesa conmigo, mama Que ya no te lleven flores, que no te quede serenata, que ya a ti te dan amores, que soy el hombre que te mata Dile que ya no te lleven flores, que no te quede serenata, que todo lo que te gusta, te lo he dado yo Yo, 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 yo Yo te doy y te tienes enamorada Nena, si conmigo estás No te gusta, que na' que te gusta, que estás amañada Oye, que te quita la gana Lo que yo te doy y te tienes enamorada Entonces dile Cómo fue mi tío que no se altera Cuatro por cuatro si me flantera Me empate en la carretera Duro pa' duro pa' todas las nenas Que yo soy el hombre que te machuca Y que conmigo es que tú te perduga Y que conmigo es que tú te perduga Baila champeta conmigo